Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Razer y continuamos en un nuevo episodio en batalla de constructores en el servidor de Hypixel y bueno vamos a entrar a lo que es al minijuego vamos a seleccionar aquí en batalla de constructores, muy bien, ya estamos adentro, listo, como aparece aquí todos caen de arriba, bueno ya vamos a comenzar, esperemos que nos vaya muy bien en este nuevo episodio y bueno ya vamos a ver, un cactus, un cactus, ok, bueno un cactus, ya se lo que voy a hacer voy a hacer, a ver, un super cactus, ok, bueno vamos a ocupar lo que es, tengo por aquí cactus creo a ver cactus, si aquí tengo, pero no me gustaría hacerlo así, o si, vamos a ver, vamos a poner ah que no lo podemos poner así verdad, bueno vamos a ocupar también, bueno vamos a poner a ver arena arena, arena, a ver si me sale de la forma que yo quiero, ok, a ver vamos a hacer, no creo que este va a ser un cactus mejor, este uno verde, no, normal, con esta lana, vamos a hacerlo así, vamos a ver, a ver si nos queda muy bien este super cactus, creo que va a estar fácil este capítulo, no va a estar tan complicado, ok bueno un cactus, vamos a hacerle aquí una especie como de brazos que a veces llevan los cactus vamos a hacerlo así, de esta forma, a ver, creo que le hacía falta un poquito más hacia acá arriba vamos a ver, vamos a subir aquí, a ver así, creo que lo hice muy, muy chico o a ver, creo que sí, vamos a hacerle un poco más alto, a ver, otros acá arriba, ok bueno yo creo que ahí está, no, ahí está el cactus, vamos a hacerle el otro brazo vamos a hacerle uno que vaya hacia abajo, a ver cómo va esto, ok vamos a rellenar esto, así le falta más grueso, va, más grueso aquí los, que sean como los brazos del cactus, va ok, bueno ahí está, creo que quedó muy delgado, quedó muy delgado mi cactus bueno vamos a hacerlo más grueso, a ver, así no, así, así está bien ahora vamos a hacerle la parte de arriba, y para hacer las espinas yo creo que voy a ponerle como botones de piedra así alrededor, todo, o nos quedan tres minutos, vamos a tener que apurarnos a ver, sí, ahí quedó vamos a hacerle como unos ojitos, una carita eh, lana negra, necesitamos una lana negra ok, a ver, vamos a hacerle aquí, creo que va a quedar más arriba, ¿no? así, ¿no? ahí quedó, ahí quedó nuestro cactus, vamos a hacerle las espinas vamos a ocupar unos botones de piedra a ver, eh, a ver así ok, vamos a llenarlo así, todo con van a ser como las espinas, ¿no? del cactus vamos a rellenarlo todo así, ahí va, ¿no? sí, ya veo que así vamos a ponerle aquí también botones creo que quedan mejor salteados vamos a ponérselos así, salteados todos y a ver, al cactus yo creo que al cactus le quedaría bien a ver ahí está ahí está, no hay cactus creo que le puse muchos muchos botones de piedra en la parte de enfrente voy a quitarle algunos para que no se vea así tan tan lleno de cosas estas yo creo que así voy a quitarle también aquí abajo ok yo le quería hacer un sombrero vamos a hacerle un sombrero también, a ver, necesitamos lo que es lana o madera madera, mejor madera vamos a ocupar de esta a ver, ahí vamos a hacerle una especie como de sombrero, ¿no? ah, necesito unas escaleras vamos a poner unas escaleras escaleras de este color así vamos a hacerle así ah creo que se me fue un poco choco vamos a ponerle así que tenga como un sombrero que se vea chido que se vea bien a ver, vamos a terminar así ahí está, como ven aquí me falló me faltó un poquito ahí está, muy bien vamos a hacerle otra a ver, vamos a hacerle aquí creo que tenga como un sombrero a ver ahí que se vea bien jaja, como quedó nuestra esta vamos a hacerle una boca lana, 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 lana roja a ver si queda bien con esto oh no mierda apúrate, apúrate que el tiempo se nos acaba ok, vamos a ver así así jaja coco, ven se ve bien a mí me gustó se ve bien nuestro cactus vamos a ir a tener bueno, ya tiene nadir ya tiene boca vamos a ponerle abajo unas hierbas o pasto a ver, el pasto no, pero si vean como de de estas de arena no a ver, creo que el suelo se puede cambiar oh no, ya no va a dar tiempo ya no rayos creo que lo vamos a tener que dejar así no vamos a poner aquí arena como alrededor ok hubiera quedado bien con con piso de arena pero ya ese está bien bueno, ahí está nuestro cactus espero que nos vaya muy bien ok a ver vamos a ver esto que es un cactus bueno, un cactus normal no tiene así gran cosa vamos a darle ok ok bueno a ver aquí está un cactus gigante y enorme ja ese se hizo el de plantas contra zombies no bueno vamos a darle sí, ok se me gustó vamos a ver aquí hay otros esos están los cactus ahí normales pues todo todo está muy bien ok vamos a darle ok vamos a ver este ah, este sí le quedó ahí más o menos ahí puso a los cactus alrededor eso hubiera hecho yo pero ya no me dio tiempo bueno, sí vamos a darle ok a ver esta cosa no, está horrible esta cosa no bueno, ya tendrían que ganarse un pop está un pop a ver este aquí hay unos cactus normales no, este no se forzó nada más cambió las cosas no, vamos a darle ah no sé bueno, ok vamos a darle ok a ver esta cosa ¿qué es esto? pues un cactus también normal pero no, no me gusta vamos a darle pop a ver esta cosota enorme no está muy grande no, sale pop se ve muy feo y a ver este este también está no nada muy normal no se esforzó sale pop a ver este otro también un cactus ahí normal no, sale pop que le han copiado le escribieron a ver ¿qué es esta cosa? no, está horrible horrible pop a ver este miren hasta el mío jaja tengo que quedar mínimo en tercer lugar ¿no? ahí está mi cactus espero que le guste ¡ay! me pico jaja me pico a ver a ver vamos a ver este ahhh no, es un cuadrado es un cuadrado nada más a sale pop no a ver a ganó este pensé que era mío es que se parece yo quedé en quinto lugar bueno pues ya ya había me soñado ya había emocionado pensé que había ganado yo jaja bueno bueno ahí está ya terminamos lo que es un nuevo episodio en batalla de constructores y hubo ahí varios cactus que así le echaron ganas a otros no tanto y bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este super episodio espero que este video les haya gustado denle manita arriba si el video les gustó comenten compartan suscríbanse y a sus amigos Razer y nos vemos hasta la próxima un saludo pues en un saludo ¡Gracias!